La visita tuvo que ver con este anuncio que hiciera el presidente de la Nación días atrás de 3.000 millones de pesos destinados a nuestra provincia y para ser usados en tecnología, en la lucha contra la inseguridad precisamente. Hay que ver ahora los detalles de cómo, hacia dónde, la logística, de cómo se utiliza todo ese dinero. Sabina Frederick anunció también la creación de una sede en Rosario, sede del propio Ministerio de Seguridad de la Nación. Coordinar la presencia de las Fuerzas Federales en la provincia de Santa Fe. Habíamos comenzado con esa tarea, la ministra había visitado ya nuestra provincia en esa oportunidad. Pandemia de por medio, lo que estamos teniendo hoy es la continuidad de ese esquema de coordinación, de presencia de Fuerzas Federales en el territorio santafesino con modalidades diferentes. La creación de una unidad con sede en Rosario del Ministerio de Seguridad, y es el motivo central de la presencia de la ministra hoy, ponerla en funciones. Va a tener su sede en Rosario, pero va a tener a su cargo la coordinación de las Fuerzas Federales en las distintas localidades de la provincia donde existe la presencia de estas fuerzas. Santa Fe, Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto y obviamente Rosario que mencionábamos. Nosotros incrementamos la cantidad de efectivos en la provincia de Santa Fe en un 75%, pasaron de 1900 en el mes de enero a 3400 que son operativos, hay más, pero estos son los operativos. Estos, esas definiciones son parte de lo que nosotros coordinamos con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, son ellos, por supuesto, en función de nuestras capacidades y nuestro asesoramiento también, los que van indicando cuáles son los lugares que hace falta mayor presencia preventiva de las Fuerzas Federales, así que la idea, el objetivo principal de esta unidad Rosario del Ministerio de Seguridad que describió muy bien el Gobernador es no sólo fortalecer el componente operativo de las Fuerzas Federales aquí en Santa Fe, en las ciudades en donde sabemos que la problemática es mayor, sino también fortalecer la intervención de las Fuerzas Federales en auxilio de la Justicia Federal, que es, bueno, aquella competencia de las Fuerzas Federales que es exclusiva en algún sentido y que no es competencia estricta de la Policía de Santa Fe. Vamos a trabajar con Nación en dos planos, ya lo dijo recién la Ministra, en materia de narcotráfico, en una mesa específica donde se abordarán todo tipo de problemáticas vinculadas a la criminalidad compleja y a la violencia vinculada a esa criminalidad. En algunos lugares el narcotráfico se dirime de manera violenta, en otros lugares no tienen esa manifestación, como es el caso de Santa Fe, pero vamos a abordar de manera diferenciada ese tema en un ámbito específico sobre narcotráfico.